HUEYA GENÉTICA APLICACIONES DE LA BIOLOGÍA MOLECULAR EN LA RESOLUCIÓN DE CASOS JUDICIALES INTRODUCCIÓN El 2 de agosto de 1986, en un bosque cercano al pueblo inglés de Narborough, se descubrió el cuerpo de una chica de 15 años de edad llamada Dan Ashworth. Había sido violada y estrangulada de manera muy similar a lo que había ocurrido con Linda Mann, otra niña de la misma edad y del mismo pueblo, asesinada 3 años antes. Al poco tiempo se detuvo Richard Buckland, un muchacho de 17 años que vivió en la zona. Sin embargo, aunque confesó ser el autor del segundo asesinato, negaba su participación en el primero. La policía estaba convencida de que ambos crímenes los había cometido el mismo hombre. El modus operandi era idéntico y en los cuerpos de las jóvenes asesinadas había semen del mismo tipo sanguíneo. En la búsqueda de pruebas, la policía contactó con el profesor Alec Jeffries, un especialista en genética de la Universidad de Leicester, que había desarrollado un método para identificar a las personas a partir de su ADN. El resultado fue que las muchachas habían sido asesinadas por el mismo hombre, pero no por Buckland. El ADN demostró que su confesión era falsa. La policía obtuvo después muestras de sangre de más de 5.000 hombres de la zona, pero no fue posible localizar al asesino hasta que se escuchó por casualidad un hombre alardeando de haberse sometido a la prueba en lugar de un amigo suyo. Se detuvo el amigo, Colin Pitchford, y su ADN encajó perfectamente. Confesó y fue condenado a cadena perpetua el 23 de enero de 1988. La huella genética había resuelto por primera vez un caso de asesinato. La técnica. La prueba que condenó Pitchford se basa en el estudio de los segmentos repetitivos del ADN basura, denominados minisatélites, que tienen una longitud de 10 a 100 letras. Estos segmentos presentan la misma secuencia básica, G, 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 C, A, G, G, A, X, G, en la que X puede ser cualquiera de las cuatro bases. Los minisatélites aparecen en más de 1.000 localizaciones en el genoma, y en cada una de ellas se repite un número aleatorio de veces. Jeffries, mientras estudiaba los minisatélites en busca de claves acerca de la evolución de los genes que causan enfermedades, analizó muestras del ADN obtenidas de su técnico, del laboratorio Vicky Wilson, y de sus padres. Aunque el número de repeticiones minisatélites reveló un parecido familiar, cada perfil era único. Jeffries advirtió de inmediato sus posibles implicaciones, dado que cada persona presenta una huella genética marcadamente individual, se podría utilizar para comparar el ADN de la sangre o semen encontrados en los escenarios de delitos con el ADN de los sospechosos. Podría demostrar si los inmigrantes que reclamaban estar emparentados con ciudadanos británicos decían la verdad, y también permitiría confirmar la paternidad de un niño. Uso y abuso La huella del ADN ha transformado la ciencia forense. Ha permitido condenar a cientos de miles de criminales como Pitchford y esculpar inocentes como Wutklem. También se aplica para la identificación de cadáveres. En 1992 se demostró que el hombre enterrado con el nombre de Wolfgang Gerhard era Josef Mengele, el ángel de la muerte, el médico fugitivo de Auschwitz. Este mismo método se utilizó para identificar los fragmentos de los cuerpos de las víctimas de los ataques terroristas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001. El actor Eddie Murphy, el productor de cine Steve Bink o el jugador de fútbol Dwight York son solo tres de los miles de hombres cuya dudosa paternidad ha sido confirmada por el ADN. Esta técnica ha demostrado incluso que el semen en el famoso vestido azul de Monica Lewinsky contenía el ADN presidencial de Bill Clinton. La tecnología ha avanzado de manera considerable desde el caso Pitchfork. La técnica denominada Polimerase Chain Reaction, PCR, descrita en 1983 por Cary Mullis, permite amplificar cantidades mínimas del ADN, lo que significa que se puede obtener una muestra legible a partir de tan solo 150 células. Hoy día es posible identificar a los sospechosos usando restos mínimos de material biológico. El análisis de los minisatélites ha sido sustituido por el uso de pequeños segmentos repetitivos del ADN denominados repeticiones en tanden cortas, short tanden repeats, también conocidos como microsatélites, que tienen más posibilidad de sobrevivir a la exposición ambiental y también son susceptibles de amplificación mediante PCR. Actualmente, en muchos países almacenan muestras de ADN correspondientes a los criminales condenados. En algunos países, como Reino Unido, estas muestras se obtienen incluso de los detenidos que después no llegan a ser procesados. En la base de datos del Reino Unido hay muestras de cerca de 4 millones de personas, 6% de la población general. Dado que solo una de cada millón de personas tiene exactamente la misma huella genética que otra, los jueces y los jurados consideran que la coincidencia del ADN del acusado con el ADN de las muestras obtenidas en el escenario de un crimen es una prueba concluyente. Sin embargo, a pesar de que la huella genética tiene una gran utilidad, a menudo se exagera su importancia. En primer lugar, tenemos la denominada falacia del fiscal. Si un perfil completo de ADN solo se repite en una de cada millón de personas, entonces en un país de 60 millones de personas como Reino Unido hay 60 individuos que tienen el mismo ADN. Por tanto, el ADN obtenido en cada escenario de un delito podría corresponder con la misma probabilidad a 60 personas diferentes. Sin embargo, a menos que haya otras pruebas que implican a un sospechoso, la demostración de concordancia entre los ADN de las muestras significa que la probabilidad de que alguien sea inocente no es de una por millón sino de 59 por 60. Otro problema es el hecho de que las huellas genéticas solamente sitúan al sospechoso en el escenario del delito. Representan una evidencia circunstancial que puede no indicar culpabilidad. Una cosa es encontrar el ADN de un sospechoso en el semen obtenido del cuerpo de una víctima de violación y otra muy diferente es encontrar este ADN en muestras obtenidas en un centro comercial en el que se ha cometido un robo. Si la persona en concreto frecuentaba la tienda en la que tuvo lugar el robo, su ADN podría estar allí por razones perfectamente inocentes. La contaminación es otro problema adicional. Es posible que el ADN de un inocente aparezca en el escenario de un delito simplemente debido a que abrió la misma puerta que la persona que lo cometió realmente o bien a que le dio la mano en algún momento. Evaluación de un número pequeño de copias La contaminación es un problema importante cuando hablamos de una técnica forense denominada evaluación de un número pequeño de copias, Low Copy Number Testing, que permite la aplicación del método de la huella genética del ADN a muestras de tan solo 5 células. Sin embargo, es muy difícil demostrar que estas muestras corresponden a una persona culpable y no a un inocente. Cuando tocamos un objeto, nuestras manos depositan siempre sobre su superficie unas pocas células y tocamos otras, dejadas previamente por otras personas que las tocaron. Así, algunas de estas últimas células pueden pasar a otras superficies con las que establecemos contacto. Los objetos que tocamos con frecuencia, como el pomo de una puerta, pueden transferir el ADN de personas inocentes a las manos de los criminales y, por tanto, al escenario de un delito. Este problema no existe cuando evaluamos muestras biológicas de gran volumen, como el semen. En estos casos, las células del criminal son mucho más abundantes que las células correspondientes a otras personas, de manera que pueden ser desechadas. Sin embargo, en el caso de las muestras muy pequeñas que contienen solo unas pocas células, es difícil estar seguro de que no se hayan transferido y que, por tanto, correspondan a una persona inocente. En 2007, este problema dio lugar a la anulación del juicio contra Sean Hoy, acusado del ataque con bombas en OMAC, Irlanda del Norte, en 1998, en el que murieron 29 personas. La huella genética ha permitido detener a miles de violadores y asesinos, y su utilidad para la justicia es incuestionable, pero no es un método infalible. Y así terminamos con este extracto de 50 cosas que hay que saber sobre genética, de Mark Henderson. Espero que la información que han recibido sea de su interés. Por mi parte, no me queda más que agradecerles y esperarlos en el próximo video. Muchas gracias y hasta pronto.